¿Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste pero nunca estaba, nunca estaba? Y perdí, perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino pero no levanto el valor, levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos, sola en mi silencio y volar, se acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor. Inventar horizonte nuevo.